En esta presentación, echaremos un vistazo al estado de capital contable. Al considerar el estado de capital contable, estamos, por supuesto, hablando de una corporación, porque los propietarios de las corporaciones son accionistas. Si estuviéramos hablando de una empresa unipersonal o sociedad, siempre es bueno tener en cuenta la comparación de diferentes tipos de entidades. Estaríamos hablando de una declaración de patrimonio neto del propietario, o de una declaración de socios, patrimonio neto de los socios, respectivamente, para un propietario único o una sociedad. Es importante tener en cuenta eso. Es útil tener en cuenta que el estado de capital del propietario, o cualquier estado de capital, será la sección de patrimonio para ese tipo de negocio. En otras palabras, si pensamos en el capital como un todo como si pensáramos en este caso, en una corporación y tuviéramos un accionista que poseyera todas las acciones, entonces es lo mismo que si tuviéramos una sociedad que poseyera todo el capital de los socios, lo cual técnicamente no puede ser el caso, porque se necesitan dos o más socios. Pero en cualquier caso, si pensamos, si pensamos en toda la sociedad propiedad de un individuo, que sería similar a todo lo que es propiedad de una corporación, o si fuera una estructura comercial en términos de un propietario único, solo tenemos un propietario, entonces, por supuesto, por defecto, toda la sección de capital se debe a ese único propietario. Así que recuerde que en un estado de cuenta para un propietario único, todo lo que necesitamos en esta sección de capital sería una cuenta de capital. Y si estamos hablando de una sociedad, entonces necesitamos múltiples cuentas de capital, y también podríamos tener cuentas de sorteos allí. Y luego, para una corporación, vamos a dividirlo de manera un poco diferente, lo que parece muy confuso a primera vista, pero en realidad no es más confuso que una asociación en la que tenemos que rastrear cada cuenta de capital individual, lo que también es un poco tedioso. Así que realmente no es demasiado difícil desglosar esto, pero es un poco inusual cuando comenzamos y cuando observamos los problemas de los libros en particular, o en corporaciones más grandes, tenemos otros factores confusos, como las acciones de tesorería, las acciones preferentes, y hablaremos de ellos aquí. Pero no queremos entrar demasiado en eso, porque en realidad queremos centrarnos en los componentes principales de la corporación. ¿En qué se diferencia? ¿En qué se diferencia el estado de capital contable? ¿Cuál es la sección de equidad para una corporación en comparación con la de otras entidades, sociedad, propietario único? Lo que tenemos aquí es nuestro balance de comprobación, y es un balance de comprobación muy corto, pero nos dará una idea de algo en equilibrio que convertiremos en el estado de capital contable. Fíjate en lo que no estamos haciendo. No estamos haciendo el balance. No estamos haciendo el estado de resultados, y eso es porque esas cosas van a ser las mismas, desde el propietario único hasta la sociedad y la corporación, en esencia, básicamente serán muy parecidas. Y nos estamos enfocando aquí en lo que es diferente. Así que hemos mirado los estados de resultados antes, hemos mirado los balances antes, antes de que fueran muy, muy parecidos, sin importar qué tipo de entidad tengamos aquí. Nos estamos enfocando en esa parte de la declaración, esa área en la que las declaraciones diferirán de una entidad a otra. Así que tenemos que nuestros activos van a estar en verde. Tenemos los pasivos en naranja. Tenemos la sección de patrimonio en azul claro, y el estado de resultados, incluidos los ingresos y gastos en azul oscuro. Los débitos se representan con números entre corchetes o números positivos. Los créditos se representan con números entre paréntesis o números negativos. Del cero aquí abajo representa el hecho de que todos los débitos menos todos los créditos son iguales a cero, o los débitos son iguales a los créditos. Eso significa que estamos en equilibrio. Este ingreso neto es un ingreso, no una pérdida, o su ingreso, no una pérdida, su ingreso neto, no una pérdida neta, que son los 500.000 ingresos menos los gastos de 75.000. Ahí es donde se está llevando a cabo ese 425 aquí. Así que recuerda que si estamos hablando de la equidad en su conjunto, tenemos la ecuación contable, que es activos menos pasivos igual a la equidad. Así que podemos hacer eso aquí. Podemos decir que los activos son solo efectivo en este balance de comprobación, 1.388 menos pasivos de 20.000, por lo que tenemos 1.368 y eso será igual al patrimonio, que es toda la zona azul, lo que significa que el estado de resultados se cerrará con el estado de patrimonio, y, por lo tanto, como parte del patrimonio neto también, se va a cerrar con las ganancias retenidas. Así que deberíamos ser capaces de llegar a ese mismo número, 660.000, y luego le sumaremos el capital pagado, así que vamos a decir más los 230 y luego vamos a restar los dividendos, porque son una cuenta de débito, o una cuenta de contracapital, así que menos los 264, y luego vamos a sumar las ganancias retenidas, que es un crédito, 317, y luego vamos a sumar los ingresos, que es un crédito, más los 500 y luego vamos a restar los gastos, que son débitos, menos 7.5, y eso nos da los 3 millones, 1.368.000, así que en otras palabras, si tuviéramos que desglosar todo esto, todos estos números azules en un solo número, lo llamaríamos equidad para la ecuación contable, que sería lo mismo para un propietario único, o una sociedad o una corporación, sería 1.368.000, ahora vamos a tomar ese número, y lo vamos a desglosar en un formato un poco diferente. Por lo tanto, el formato se desglosará en términos de lo que se invirtió frente a lo que se ha retenido en ganancias de la empresa. En otras palabras, si fuéramos una sociedad, dividiríamos las cosas en términos de las cuentas de capital de cada socio. Tenemos que hacer un seguimiento de lo que la asociación debe a los socios. No vamos a hacer eso en una corporación, porque hemos estandarizado todo. Todas las acciones son iguales. Así que ese es un concepto realmente útil. Porque si tenemos una asociación con 100 socios, entonces tenemos que hacer un seguimiento de 100 cuentas de capital. Pero si tenemos más, mucho más de 100 accionistas, podemos tener mucho menos esfuerzo debido a la estandarización. ¿Cómo vamos a rastrear a todos estos individuos? Bueno, van a poseer acciones que son todas iguales, como si poseyeran unidades de dólares, unidades de moneda o algo así. Y así vamos a desglosar nuestras finanzas, lo que se invirtió inicialmente en la empresa, y eso va a ser las acciones ordinarias y el capital pagado. Acciones ordinarias que representan lo que se invirtió a valor nominal, pagado en capital, lo que se invirtió por encima del valor nominal. Esto, entonces, es como la inversión inicial para cualquier tipo de organización, ya sea una empresa unipersonal, una corporación de sociedad, comenzamos invirtiendo en la empresa, generalmente para una sociedad o propietario único, que aumentaría las cuentas de capital que se le deben al propietario. Entonces, lo que eso representa para la corporación, vamos a aumentar las acciones ordinarias y el capital adicional pagado, y luego, en relación con eso, el otro componente es lo que se ha ganado en toda la empresa, que aún no se ha distribuido en forma de dividendos, eso está representado por las ganancias retenidas. Esa va a ser la cantidad, de nuevo, que la empresa ha ganado a lo largo del tiempo, probablemente debido a, en parte, como resultado de, en parte, la inversión inicial, lo que se ha acumulado a lo largo del tiempo, menos lo que se ha sacado y se ha devuelto a los propietarios, no en forma de sorteos, como sería para el propietario único o la sociedad, pero en forma de dividendos. Así que eso es lo que son estos componentes. Y luego la pregunta es, bueno, ¿qué dividendos y dónde entran los ingresos? Los ingresos justos van a ser los mismos que para una empresa unipersonal o una sociedad. Se va a cerrar a la sección de equidad. La única diferencia es a qué cuenta va. Si se tratara de una empresa unipersonal o una sociedad, iría a las cuentas de capital. Para una corporación, va a ir a las ganancias retenidas, lo que significa que va a ir a la mitad de la sección de capital que representa el dinero que se ha acumulado a lo largo del tiempo, que aún no se ha distribuido. No va a ir a la parte de la cantidad de inversión de la sección de capital, que estaría aquí. Por lo tanto, va a cerrar la parte del capital de la misma manera, pero en este caso, parte de las ganancias retenidas. También hemos desglosado los dividendos aquí, y los dividendos van a ser similares a los sorteos para una empresa unipersonal. No se puede desglosar en un balance de comprobación. Es posible que simplemente se saque de las ganancias retenidas. En ese caso, tendríamos que mirar el GL para las ganancias retenidas y ver si algo lo ha afectado, como los dividendos que disminuyen las ganancias retenidas con el tiempo. Así que recuerde, los sorteos son para un propietario único o una sociedad solo representan que el propietario saca dinero de la empresa para que la empresa o el negocio haya generado ingresos. La empresa saca dinero. Cuando hablamos de una corporación, no es tan fácil de hacer. Sin embargo, uno de los inconvenientes de la estandarización de que todas las acciones sean iguales significa que no podemos simplemente rastrear la cuenta de capital de cada individuo y decir, oye, puedes sacar lo que quieras a tu cuenta de capital. Tenemos que decir que todos los sorteos serán iguales. Todas las acciones son iguales. Por lo tanto, si decidimos hacer un empate, vamos a hacer lo mismo para todos, y por lo tanto no lo llamaremos empate, sino que lo llamaremos dividendo. Por lo tanto, va a haber un proceso más burocrático para un dividendo, lo que significa que la junta directiva tiene que determinar cuál será el dividendo y determinar cuándo otorgarlo. Pero en la práctica, o en esencia, es muy similar al sorteo, en el sentido de que representa que la empresa toma algunas de sus ganancias que se han acumulado a lo largo del tiempo, pagándolas al propietario, para que el propietario pueda hacer con ellas lo que quiera. Así que ahora vamos a tomar esta información y hacer la declaración de capital contable, que, por supuesto, se centra en el área azul aquí. Si es así, nos estamos enfocando aquí. Si no tuviéramos mucha actividad en términos de más compras, que no lo haremos, así que vamos a mostrar. Vamos a mostrar una especie de estado de capital contable un poco más simplificado que el estado más complicado de capital contable, para que podamos hacer esta comparación con otros tipos de entidades más fácilmente, y no nos ahoguemos demasiado en complicaciones como las acciones propias y preferentes y concéntrese en los componentes principales que estarían presentes en cualquier tipo de corporación, ya sea una corporación pequeña o grande. Así que cuando desglosemos estas cosas, entonces vamos a empezar primero con nuestros saldos iniciales. Podríamos representarlos como el comienzo del año. Por lo tanto, el saldo como un 1 de enero de 2000 x 1 podría representarse a finales del año pasado. Por lo tanto, podría representarse como el 31 de diciembre del año pasado. Así que ten en cuenta que, obviamente, el último día del año anterior es el mismo que el día actual de este año. Vamos a dividir el capital contable de los estados de cuenta en sus componentes que vemos aquí, lo que significa que tenemos el componente de acciones ordinarias, y tenemos el componente de ganancias retenidas. Esos son los dos componentes principales que estamos analizando para un estado de capital contable. Ahora, si hay existencias de tesorería, de las que hablaremos un poco, o... Acción preferente. Tendríamos que ser un poco más complicados en eso. Pero queremos centrarnos aquí en la afirmación que no sería tan complicada para la mayoría de los tipos de empresas más pequeñas que no tendrían las acciones preferentes, o las acciones en autocartera. Para dar una idea de cómo se vería esta declaración, la configuración de estas columnas suele ser la parte más confusa de la configuración de estas cosas. Así que en realidad estamos tomando estas ideas aquí que se enumeran verticalmente, y las ponemos en un formato de columna para que podamos desglosarlas en un formato similar. Entonces podríamos empezar con estos números, extrayéndolos directamente del balance de comprobación. Así que las acciones ordinarias a la par de 5 dólares estaban en 660, vamos a darle la vuelta al signo. No lo hacemos, no queremos tener créditos aquí. Así que todo va a ser más y menos en los estados financieros. Ese es el objetivo de los estados financieros. La gente no entiende de débitos y créditos, aunque su uso es más eficiente. Por lo tanto, vamos a ponerlo aquí en un formato de más y menos. Vamos a hacer lo mismo con el capital pagado. Tenemos 230 aquí. Vamos a sacar ese número positivo de más de 230 aquí. Tenemos las ganancias retenidas a partir de 317, y, una vez más, estamos sacando eso aquí. Las ganancias retenidas son un poco confusas, porque probablemente sea el componente más confuso de los estados financieros, al igual que las cuentas de capital de una empresa unipersonal o sociedad por algunas razones diferentes. Una es que estas ganancias retenidas, aunque un balance de comprobación generalmente dirá que a partir del periodo finalizado como 1231, en este caso, las ganancias retenidas representan realmente, por lo general, más cerca del saldo inicial en este balance de prueba, aunque sea un balance de prueba de fin de año. ¿Por qué? Porque todo lo que está por debajo de él, y esta cuenta de dividendos por encima de él, se le cerrará. Y, por lo tanto, esto es como una cuenta T o una cuenta GL, que aún no tiene todo lo que le sucedió durante todo el periodo, porque lo dividimos en diferentes cuentas. En este caso, lo dividimos en ingresos, gastos y dividendos. Por lo tanto, este número, aunque está en el balance de prueba de fin de año, generalmente será el número de inicio del año hasta que hagamos el proceso de cierre para cerrar las cuentas temporales. Ahora los dividendos. Nótese que nos separamos para poder verlos. Y en la práctica, sin embargo, se pueden poner directamente en las ganancias retenidas, en cuyo caso, estas ganancias retenidas, tendríamos que ir al libro mayor, y ver si hay alguna actividad en las ganancias retenidas. Por lo tanto, las ganancias retenidas deberían coincidir con nuestros saldos iniciales aquí, deberían coincidir con nuestros saldos finales del año pasado. Por lo tanto, si nos fijamos en los estados financieros del año pasado, sus saldos finales deberían coincidir con estos. Si no lo hacen, entonces algo debe haber sucedido en el balance de comprobación durante todo el año. Así que tendremos que revisar algo que debe haber sucedido en el libro mayor. Así que tendremos que revisar el libro mayor, y ver qué sucedió a lo largo del año, y ver si hay alguna información allí, si los saldos iniciales no coinciden en el libro mayor, y eso significa que alguien cambió algo después de que se cerró el fin de año. Y luego tenemos que averiguar, ya sabes, ¿quién cambió? Lo que sucedió con el año anterior cambió de alguna manera. Y eso es un poco más difícil, por lo general. Así que aquí tenemos ese número, luego tenemos el total y luego vamos a sumarlos. Así que lo que tenemos ahora van a ser los 660.000 más 230.000 más las ganancias retenidas, 317.000 que nos dan los 1.207.000, lo que significa que encontramos un hogar para éste. Encontramos un hogar para éste, y encontramos un hogar para éste una vez que encontramos un hogar para. Todos deberíamos ser buenos. A continuación, vamos a tener los ingresos netos. Ahora esto va a ser lo mismo. Esto debería resultarle familiar. Si vendemos los ingresos netos para una empresa unipersonal o una sociedad, eso va a aumentar la sección de capital. Entonces, si miras esta sección total de aquí, esto sería similar a cualquier tipo de entidad, es decir, propietario único. Esto es algo así como el saldo inicial para un propietario único, si se tratara de una sociedad de cuenta de capital. Esto es algo así como lo que serían todos los saldos iniciales de los socios si fuera el estado de cuenta de los socios Equity Corporation. Este es el saldo inicial, simplemente sumando los componentes del estado de cuenta de capital del propietario. Así que vamos a tomar el ingreso neto, que es el 500 y el 75 o el 425, así que eso se encargará de todo el lado del estado de resultados. Y, por supuesto, hemos condensado el estado de resultados solo en ingresos y gastos, en lugar de tener categorías de gastos aquí. Y eso nos dará el 425. Todo lo que necesitamos saber entonces es, ¿a qué columna debe ir? Y al igual que el proceso de cierre, vamos a cerrar las ganancias retenidas, no por el lado de la inversión, no por el de las acciones. No estamos comprando acciones, vamos a cerrarlas a la cuenta que llamamos ganancias retenidas. Eso significa que, cuando trabajamos el estado de capital contable, lo mismo. Básicamente, lo estamos cerrando a las ganancias retenidas y luego simplemente traeremos el total de los 425, por lo que el total, nuevamente, coincidirá, no importa qué tipo de entidad, el total es algo así como, lo que sucedería en total para cualquier industria, bueno, cualquier, cualquier tipo de entidad. Entonces vamos a decir menos dividendos declarados, y esos van a ser los dividendos aquí. Así que estos van a ser los dividendos que se van a producir a lo largo del año. Lo único confuso sobre los dividendos en comparación con otros tipos de entidades, es probablemente el nombre, en su mayor parte. Por lo tanto, un dividendo es más similar a los empates. Así que la gente no hace esa comparación la mayor parte del tiempo, porque el hecho de que los dividendos tienen que ser todos iguales, tienen características diferentes, porque para obtener un dividendo, tienen que ser votados de manera diferente, y todos los accionistas reciben el mismo dividendo. Pero en realidad son más o menos lo mismo en el sentido de que la empresa toma lo que se ha acumulado a lo largo del tiempo, dándoselo a los propietarios de la empresa para un propietario único, que es el propietario, para una sociedad, que son los socios, para una corporación, los propietarios que son los accionistas. Así que está ocurriendo lo mismo. Estamos aumentando como si pensáramos en el patrimonio total por el ingreso neto, y luego lo vamos a disminuir por la cantidad que se sacó por los propietarios. En el caso de una corporación, esos se llaman dividendos. Así que vamos a disminuir los dividendos, una vez más, a las ganancias retenidas. No estamos sacando dividendos de las acciones ordinarias o del capital pagado, la cantidad de inversión, porque normalmente no daremos un dividendo si no tenemos ganancias por encima de la inversión. Por lo general, esa es la norma estándar de una regla para dar el dividendo, debe salir de las ganancias de la empresa, si solo estamos dando la inversión inicial, entonces eso podría tener diferentes tipos de ramificaciones, diferentes tipos de consecuencias fiscales. Así que eso nos va a dar los 6.264, entonces, solo para mostrar que podría haber otra actividad aquí. Y de nuevo, vamos a ser un poco más simplificados en esta declaración para que podamos compararla con otros tipos de entidades, y así no vamos a estar lidiando con la emisión de más acciones ordinarias o la recompra de acciones, como acciones propias aquí, o acciones preferentes. Un par de razones para ello. Una es que la compra o la emisión de acciones ordinarias probablemente solo va a suceder. Ya sabes, periódicamente, no es algo que suceda todo el tiempo. Al igual que cuando tenemos una inversión inicial para una empresa unipersonal o una sociedad, esperamos realizar la inversión inicial y luego comenzamos a generar ingresos. Y lo habitual es que recuperemos el dinero, ya sea en forma de sorteos o dividendos, dependiendo del tipo de industria. Así que, con suerte, no siempre estamos tratando de poner más dinero en el que se emitirían más y más acciones, y luego la recompra de acciones ordinarias sería, algo así como si estuviéramos comprando nuestras propias acciones en el mercado, y eso es realmente una especie de cosa estratégica la mayor parte del tiempo. Por lo tanto, para la mayoría de las empresas que no cotizan en bolsa, normalmente no van a recomprar sus propias acciones. Por lo tanto, las empresas que cotizan en bolsa incluso necesitarían algún tipo de razón estratégica para hacerlo. Así que no vamos a entrar en esos temas aquí en este momento. Entonces vamos a tener el saldo al 31 de diciembre de 2000 x 1, así que tal como lo haríamos para cualquier tipo de estado de capital, empresa unipersonal, sociedad o una corporación, comenzamos con el principio más los ingresos menos básicamente los retiros, y ahora tenemos el saldo final. Vamos a derribarlos. Por lo tanto, las acciones ordinarias no cambian. Así que simplemente tiramos de eso hacia abajo. 660. El capital pagado. Sin cambios. ¿Por qué? Porque ya no vendíamos más. No emitimos más acciones. Así que eso realmente solo cambiaría, ya sabes, a menos que emitamos acciones, o recompremos nuestras propias acciones. Por lo general, con un problema con algunas acciones, y luego tenemos las ganancias retenidas. ¿Y recuerdas el cálculo aquí? Es un poco complicado. No se trata solo de agregar aquí. Vamos a decir que es el saldo inicial de 317.000 más el ingreso neto de 425, menos los dividendos de 264, lo que nos dará el 478. Así que esto es un negativo aquí abajo, y no lo estamos mostrando con un signo de que algunos estados podrían estar, sino que lo estamos mostrando con palabras, por lo que normalmente tienes que hacer que los estados financieros sean un poco graciosos de esa manera. A veces tendrán un signo negativo, a veces tendrán la palabra, a veces simplemente asumirán que, ya sabes, como los ingresos menos los gastos, probablemente no tendrán nada allí. Probablemente no tendrá un signo o un negativo, solo vamos a decir, oye, probablemente hayas mirado un estado de resultados antes de que probablemente lo sepas. Por lo tanto, el formato no siempre es como se podría pensar. Entonces, el total aquí será un tipo de cálculo similar. Vamos a decir que el total fue de 1027, al principio, más un ingreso neto de 4.425 menos los 264 dividendos que nos dan los 1.368.000 que representan todo el patrimonio. Así que encontramos un hogar para todos los equidad. En otras palabras, si nos fijamos en todo esto aquí, los créditos ganarán. Así que solo diremos créditos 660.000 más 230.000 menos los dividendos de 264.000 más las ganancias retenidas. 317 más los 500.000 ingresos menos los 75.000 gastos, es decir, los 1.368.000 y de nuevo, eso va a coincidir con los ingresos o los activos menos los pasivos, o los 1.388.000 menos los 20.000. Así que ahí tenemos esa información. Nótese que lo que tenemos aquí también es un formato en el que, y este suele ser el caso, no pasa nada con el estado de capital contable o pagado en capital. En otras palabras, al igual que el proceso de cierre normal, lo que realmente hicimos aquí fue cerrar, o mostrar la actividad para el período de tiempo del año de las ganancias retenidas. Aquí, cerramos, ganamos dinero. Los cerramos a las ganancias retenidas, o es parte de las ganancias retenidas, y luego sacamos algo de dinero, se lo dimos al propietario en forma de dividendos, y no hubo cambio. No se emitieron otras acciones en forma de acciones ordinarias, por lo que no hay ningún cambio aquí. Esta instrucción es una instrucción de cambio. Representa cambios, cosas que están cambiando. Así que estas dos columnas no están haciendo mucho. Los necesitamos para llegar al total, que sería el total de todas estas cuentas aquí. Pero no nos dicen nada más de lo que probablemente esté en el balance, porque el balance general nos va a dar estos números de saldos finales de todos modos. Así que, en realidad, todo lo que necesitamos aquí es un estado de ganancias retenidas. Si este es el caso y no se emitió ninguna acción nueva, las ganancias retenidas es donde ocurrió toda la actividad, y ese puede ser el caso muchas veces. Entonces, si alguien, si ve un estado de ganancias retenidas, eso puede ser todo lo que necesita. Podrías decir, bueno, todo lo que tenemos es un estado de ganancias retenidas. ¿Por qué? Bueno, tal vez no haya ningún cambio en las acciones ordinarias. Tal vez no tenga más emisiones de acciones, lo que puede ser el caso. Recuerde eso cuando piense en las operaciones de acciones, que ocurren todo el tiempo. Por lo general, no son emitidos por la empresa. Estamos hablando de operaciones bursátiles entre inversores que negocian acciones que ya han sido emitidas y que están en el mercado. Eso es parte de la belleza de las acciones. Se pueden negociar una vez que se ha realizado la emisión inicial con mucha facilidad. Así que,